Hola, mi nombre es Sergio Pérez y este día les voy a mostrar unos cuantos ejercicios para la técnica de sweep picking, sweep picking es atacar las cuerdas en una sola dirección tanto hacia arriba como para abajo, entonces vamos a iniciar con una secuencia en mi mayor vamos a estar conectando diferentes inversiones del arpegio, tales como esta y vamos a estar conectándolas también en una secuencia de dominante a tónica y también por cuartas entonces voy a tocar el ejercicio muy lentamente, entonces empezamos con el arpegio de mi mayor luego conectamos a una secuencia pero en la mayor luego vamos a hacer lo que es un arpegio set y disminuido de ahí vamos a irnos en una cadencia andaluz de do sostenido menor hacia sol sostenido después conectamos a do sostenido menor do sostenido sol sostenido luego si mayor y conectamos a un mi mayor y aquí nos vamos a la secuencia desde mi mayor por cuartas y terminamos el ejercicio entonces completo sería esto como en el horlo vamos a irnos en ver bien con el horlo y Bueno, pues espero les haya gustado Voy a juntar la tablatura junto con el video Si les gustan estas lecciones y cualquier duda que tengan Yo los puedo ayudar en lo que yo sepa No se olviden de darle me gusta al video De comentarlo y de comunicarselo a sus amigos Muchas gracias, Sergio Pérez Rakan Bye bye